¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en el canal, estamos en un video más de Among Us, entonces, segundo video de Among Us del canal, ya tiempo que venía sin hacerlo realmente, ahí tuve alguna deuda que dije que iba a estar un poquito más activo con eso, lamentablemente he estado full, no he tenido mucho tiempo. Para no hablar de más, ya luego les cuento, esta partida es con mis amigos streamers españoles, que la verdad los extraño bastante, esta partida es hace buen, buen tiempo, ojalá que podamos volver a jugar pronto, ganando como impostor junto con Mr. Hugo, así que vamos a ver la partida. Vamos, vamos. Hola, buenos días. Hola. Hey, what up, oh, no, 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 no. Nick, funadísimos, vale. El asesino, os comento toda la situación. He bajado por la derecha, por meteoritos, que no, solo he hecho una misión, pero bueno, estaba en escudo el cuerpo de Nick, partido por la mitad. Pues ahí ha bajado Xter también, eh. No, 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 por la derecha no ha bajado nadie, porque la única persona que había era Xter, que se quedó en meteoritos, Alicia se dio la vuelta y se fue para cafetería de nuevo. Sí, pero después me volví a ir para la derecha, porque me disteis miedo, pero ya ahí ni digo, uy, es demasiado. Entonces, ese cadáver lo tiene que haber matado a alguien que haya bajado por el céntrico, ¿quiénes bajasteis por el céntrico? Yo, pero llevo, en plan, no me ha dado tiempo, acabo de acabar la de la tarjeta, en admin. ¿Perdona? Sí, 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 ahora he hecho la de la tarjeta, me he quedado y acabo de salir de ahí. No me ha dado tiempo, he visto, eh. ¿Habéis visto bajar? Alguien me tiene que haber visto bajar. Bajo alguien por el céntrico. Yo al inicio hice tarjeta y ahí subí por cafetería y me fui a la derecha, a la armería. Bueno, pero tiene que haber sido por el céntrico, el que mató a Nick, porque lo mató haciendo escudo. Y eso, tiene que haber sido por el céntrico. Ya, ya. ¿Es el de alguien sabe algo de él? No, no lo vi. No, no lo vi. Esto ya no es como uno. Porque es un gnomo, ¿no? Estoy en el otro mundo, dijo. Tiene para las pistas por el céntrico. Yo, pero no he visto a nadie más. A ver, yo por la derecha solo vi a Aileen, a Manu y a Exter. Solo vi a esa gente. ¿A Aileen? Sí, la vi a la derecha. Uy, Aileen, yo no la he visto por la derecha. Acaso que haya entrado a la velocidad de la luz y haya bajado a la velocidad. A ver, a ver, mira, para serte sincero, no había luz, así que ¿cómo coño vieron a la luz? Claro, es que la luz... Me voy a tentar, me voy a tentar. Me distraje. Y lo único que sé es que subí a descargar archivos arriba. Es verdad. Y eso es lo único que he hecho. ¿Subiste a dónde, Aileen? Arriba, a él. Sí, donde me meto ahorita que voy a descargar, sí, yo la he visto. Pero ¿por dónde subiste, Aileen? Por la entrada de Aileen. Por cafetería, sí, sí, sí. Sí, por cafetería. Espérate, Alicia, está hablando Aileen, ¿eh? No hace falta que le refutes todo lo que dice. Sí, 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 sí. No, es que ella me... Aileen, ¿por dónde has subido? ¿Derecha, centro, izquierda? Por cafetería. Sí, pero ¿por qué entrada de cafetería, Aileen? ¿Por la de arriba? ¿La de la derecha? ¿Pero dónde me meto en tránsito? O sea, salimos de una mesa... ¿La de la derecha, Aileen? ¿Sí? Sí, vale, yo venía bajando por la derecha, Aileen. ¿Y eso qué? Yo entré por arriba y me voy por abajo. ¿La puedes defender? ¿Eso? 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 No te comento, ¿vale? Porque yo estaba lleno con vosotros y de repente veo a Exter, y Exter me asusta, ¿vale? Me da miedo a eso. Dios mío. Entonces, me te matas, y tú dices a Aileen, metiendo eso. ¿Eso es registro? ¿Eso es registro? Así que no. Eh... Yo votaría... Vamos a equipear, pero son Alicia, Alicia y Aileen. Alicia y Aileen, eh. Alicia y Aileen, eh. O quizás Manu con un kit reporte, pero no digo nada, me lo guardo para mí. ¿Manu? ¡Jejeje! 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 Ah, me voy a cerrar la puerta. ¡Jejeje! Gracias. El doctor es muy tonto, ¿eh? Vale fácil. Aileen, ¿qué tienes que decir? ¿Está mutilada, tal vez? Sí, estaba descargando archivos y pasó por el lado mío y de repente terminó de descargar archivos y la encuentro muerta. ¿Estaba en el cadáver? Aileen estaba al lado del cadáver. ¡Mentira! A ver, Manu me habría podido matar. Oh, oh, he subido y me encuentro Aileen a dos metros del cadáver en plan de... No, 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 escucha, escucha un segundo, escucha un segundo. Yo me acabo de cruzar con Manu en electricidad mientras que yo estaba haciendo... Yo me he ido con Hugo, yo me he ido con Hugo. Sí, sí, o sea, mira, y en las cámaras... Me he separado tres segundos de Hugo y he visto... Porque había un cuerpo ahí. Yo me terminé de terminar mi misión. Ella salió de... ¿Cómo que se llama esto? De la tarjeta. Avanzó. Yo descargué mi chastro y dije, me va a matar. Y de repente terminó de descargar archivos, veo el cuerpo muerto y Manu subió. O sea, que la han matado en tu cara y no has visto nada. Eh, claro, porque me tapa toda la pantalla el descargar archivos. No vi cuando la mataron. Y estaban las cámaras prendidas. Se ve un poco por abajo. Estaban las cámaras prendidas. ¿Quién estaba en cámara? Mira, mira, mira. Yo estaba en las cámaras, pero lo que vi fue literalmente el cuerpo tirado. Me apagué las cámaras y salí corriendo para allá, pero lo reportaste desde que llegara. Y las prendí un segundo, literalmente. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo y quedarme en el cuerpo ahí? ¿Cuánto ha habido desde que has visto el cuerpo a que Manu ha reportado, Bexter? Mira, ha pasado literalmente dos o tres segundos. Me metí en las cámaras, veo el cuerpo tirado, no vi a nadie. Y dije, bueno, voy a correr. Espérate, si alguien está bien con la sala. Un momento, un momento. Si Aline estaba dentro de la sala, yo estaba con Hugo. Exter estaba en las cámaras. Aquí, Arcel, Yuri y Rey son los tres que tienen que decir. Yo estaba con Rey arriba izquierda. ¿Dónde estaba el cuerpo? El cuerpo estaba en la entrada de tarjeta, de admin. Sí, en la entrada de... Uff, Rey venías de cafetería. No, no, no. No estaba de cafetería, estaba viniendo de Alamedica. Estuve en Alamedica y, de hecho, creo que Aline me vio en cámara. Lo peor, sí. Yo ahora mismo estaba en electricidad con dos personas más y no sé quiénes eran. Porque... ¿No me da los números de Arcel? ¿Cuál? Que no me da los números, que dos personas. Si había uno en Alamedica, había otro en cámara. Yo y Manu nos hemos preparado un ratito. Es imposible, Arcel. Es imposible que haya dos personas contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Arcel! Pues puede que haya una solo. En electricidad. Aparte, Manu, tú no has visto a Arcel. O sea, como una llave por la izquierda. Yo no le he visto. El como que más ha entrado es Arcel, votarlo. No soy yo. ¿Cómo ha entrado electricidad? ¿Cómo ha entrado electricidad? ¿Cómo ha entrado electricidad? ¿Por las vueltas? No, yo sinceramente... Arcel, Arcel, venía yo de electricidad. Hugo venía de electricidad. Hermano, cuando habéis dado al botón o habéis pillado a Alicia, estaba haciendo la primera misión de electricidad por la derecha. ¿Cómo ha entrado electricidad? Por la puerta, por la puerta. ¿Cómo? ¿Por dónde pasaste? Por la derecha. Por la derecha. Por la derecha. ¡Claro, si yo voy a reposar por la derecha! ¡Vale, Hugo, yo me pasaría por la derecha! Sois unos falsos, vale, sois unos falsos. Vale, vale. ¡Mierda, tío! Yo no te voy a hacer. ¡No, tío, tío! ¡Wow, tío! Me acamparía en la electricidad. Llena, te ağfun, llena, te caen. Llena, te caen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no hay chance He visto a Rey irse por la alcantarilla después de matar a Manu Abajo en escudos ¿Quién ha muerto el calaver? En escudos, justo Yo tenía una misión ahí Que me deben faltar tres Y he ido y me he encontrado A ver, me he encontrado ¡Oh Yuri! ¡Oh Yuri! ¡Oh Yuri! ¡Oh Yuri se hizo! Y Rey yéndose por la alcantarilla Bro, perdón que te interrumpa Pero mira ¡Oh Yuri se hizo un kill report! ¿Es normal de Yuri o de verdad se vio a Rey? Es normal de Yuri Acordaos que en la anterior he defendido a Rey Es que miren No lo dice con esa seguridad Como que lo dice como Ya se tuvo una alcantarilla Como ahí si quieren lo botan No sé si ha visto a alguien más Pero yo bajé Y fue a la izquierda Lo digo con total seguridad A la desesperada A Yuri A la desesperada A la desesperada A la desesperada Yo veo lo que solo queda Yuri Y está ahí tirando un poco gente de desesperada Chavales De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Viene el detalle Yo me quedé solo con Yuri también Pero es que no sé O sea, dudo mucho, ¿sabes? Eh, mira He hecho, estaba por almacén He ido a la derecha Tenía la misión De 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 escudos Y cuando iba a hacerla He visto un cuerpo Y algo verde Irse por la alcantarilla Debajo de escudos Literalmente Hay que votar a alguien Yo apenas Apenas bajé Medio a la izquierda Hacer el El motor El motor inferior Por eso no sé Si has visto otro color No sé Total, ¿cuántas emisiones nos faltan? Eh, a mí me quedan Eh, a mí me quedan Todas las electricías Chavales, hacerme caso Pero, pero A ver Que con De hecho no se acaba Votar No te he visto a Rey Dime, Hugo Podemos votar A Rey A Rey Y si no se ha acabado Podéis A ver Sí, supongo que A ver, yo no quería Si no se acababa A ver Arcel era uno Sí o sí Sí Esto me gusta A Rey yo si queréis Y si la partida sigue Es Yuri Va, perfecto Si no es él soy yo La clásica Va, listo Lo voto al Rey No, pero si yo no fue La derecha en ningún momento No, no, ya vale Lo desconfiáis siempre de mí No fui a la derecha En ningún momento Mira, eh Me voté Yo les quité Les quité Sería Rey No sería Rey Ah, necesito a la 50 Porque no soy yo No, no, ya vale No, no, ya vale No, no voten a nadie No voten a nadie Era Rey 100% De verdad No, no voten a nadie Y votenlo, por favor Yo y Manu Salimos de la derecha Y ninguno de los dos Vio a Arcel Si Arcel Por la izquierda Extras lo habré visto Y no lo vio ¿Te acuerdas que he dicho Que Rey venía desde cafetería Y ha dicho No, yo venía de la médica Pues ahora le acabo de ver Salir de una trampilla Así que era él El que había matado No era Arcel Yo te digo que De lo que digo yo Éramos tres No, no, no Vámonos 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 Terminemos la emisión No, no, no Me quedan Me quedan Me quedan Ya sabes cómo funciona Si hay un impostor Y cuatro Mata en una punta Ailén Mata en una punta Tira al otro lado Mata en el reactor Tira O dos Mata a alguien Y ha ganado Hugo Hugo, yo siento que eres tú Yo no soy Ailén Me acaba de pegar durísimo El sentimiento De que creo que puede ser Hugo Mira No lo sé Porque está hablando mucho Hugo no habla tanto Yo digo Esquipiemos Terminemos las emisiones No Me quedan dos emisiones Hay que votar a alguien Hay que votar a alguien Hay que votar a Verga No me escucháis Yo estaba Sinceramente Sinceramente yo votaría a Yuri Bro, bro, bro Vótene a Yuri Vótene a Yuri Si la partida sigue Si la partida sigue Mira No, no, no De hecho Ahora que lo estoy pensando Yuri, 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 Yuri Gracias a ti Sacamos al Rey Que el Rey se llama un impostor Y el Hugo Mira, todo lo que ha hecho Ha sido quererle sacar a ti Así que Me huele un poco mal El Hugo también No, no No, no Me huele un poco mal Porque es un impostor Y Arcel no Dímelo Porque ha sido La diferencia Porque no habéis visto a Arcel Y que yo lo he visto literalmente Ir por la campaña Y literalmente Nos he mentido a mi Y a Manu en la cara Mierda dios mío por favor que se ayude y por favor pero quiere otro externo no tienen euro es muy bueno el cabrón hermano hermano que no soy yo yuri cabrón que estaba diciendo que no es muy río me ha rajado el cuello al lado suyo que buena mate mate como loco mate como loco y bueno gente espero que les haya gustado realmente una partida bastante limpia como impostor casi perfecta ahí la termino fregando porque me apuré me apuré en matar en esa ronda ya simplemente con doble kill ganábamos me apuré en matar pero no sé si se dan cuenta y realmente es casi mínima la parte que cruza de yuri que me llega a ver cuando mato a manu en esquina por escudos no sé cómo me llegó a ver la verdad ni yo me di cuenta en ese momento no entendía cómo me vio si yo no lo vi en ningún momento pero se ve que cruza una parte la verdad me debe haber visto pero pero con lo justo no casi casi nada no sé cómo me identificó al final me gustaría ver cómo se ve en su pantalla realmente pero me vio no hay más la partida fue acompañada de mucha agresividad por parte mía sobre todo ya hubo sobre el final loja muy bien también en la parte mental los juegos con los demás tratando de inducirlos al error al inicio yo me puse bastante agresivo con los kills al final como les digo eso me termina costando por apurarme demasiado pero también en el tema de cuando alguien encontraba algún cadáver trataba de no hablar demasiado quedarme callado eso terminaba favoreciendo al final y algo que fue bastante clave por más de que Hugo no lo supo apreciar tanto en ese momento fueron los sabotajes estuve bastante fino con los sabotajes también cerrar las puertas para que pase el cooldown es bastante clave en ese mapa sobre todo cerrar la puerta de cafetería para que pase un poco tiempo de cooldown pero que la gente no haga sus misiones ya estábamos sobre el final de la partida yo estaba muerto ahí sí sé que es un poco incómodo a veces que alguien te sabotee cuando está muerto el otro impostor en este caso que era yo pero bueno al final creo que terminé ayudándolo bien a Hugo con los sabotajes de reactor cerrar las puertas ahí para que pase el cooldown por ahí si es que faltaban pocas misiones que no les alcance y Hugo poder terminar de cerrar la partida impecable que la verdad él también la jugó muy bien y bueno un abrazo para Hugo también no quería que le cierre la puerta decía no porque está cerrando la puerta de rey pero no bueno un saludo para todos ellos espero nuevamente podamos jugar pronto ahí con el grupo de los streamers españoles que ahí está un poquito inactivo dentro de todo igual son fechas complicadas así que bueno ojalá que en 2021 podamos estar más activos y yo en general también voy a tratar de estar más activos con el canal más videos de Amon más videos de reacciones de freestyle que es lo que estoy también haciendo y quiero volver con todo con Clash también quiero volver con todo con Clash Royale en directos como siempre y tal vez algunos videos así que si les gusta gente déjenme en la caja de comentarios cualquier cosa que quieran decirme sobre el video sobre lo que quisieran para el canal apóyenme con un like que ayude bastante para que más gente pueda ver el video y sobre todo una suscripción que lo agradecería muchísimo porque de verdad se viene un reto a los 8000 subs es la meta que tenemos en el momento ojalá que podamos llegar pronto muchas gracias gente entonces nos vemos en un próximo video en un próximo directo chau bye